Y ahora vino Guacho, en calidad de primicia, no, 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 tú quiero perderte Para ti, no quiere Guacho, que te haría suya Toma, y los humanos lo más recibe Guacho, que eso se llama No, tú quiero perderte A ti no, a ti no, a ti no, a ti no, a ti no ¿Cómo lo canta, guacho? Suena bien Ya tuve la dicha, la bendita dicha Deber tu amor, tu poder ser la suena La única estrella de tu corazón Es que tu amor, ha cambiado mi vida Juro mis heridas, me devolvió la ilusión No quiero perderte, yo no quiero perderte Lucharé contra mi, te daré al mar a que te vienas a mí No quiero perderte, yo no quiero perderte Juro que aunque he hecho seré la ideal que merece tu amor Que merece tu amor Que yo fui sincero, una ideal para ti El amor es así La bendita dicha de tener tu amor El poder ser la bendita, la única estrella de tu corazón Es que tu amor, es que tu amor Es que tu amor, ha cambiado mi vida Juro mis heridas, te devolvió la ilusión No quiero perderte, yo no quiero perderte Yo no quiero perderte Lucharé contra mi, te daré al mar a que te vienas a mí No quiero perderte, yo no quiero perderte Te juro que aunque he hecho seré la ideal que merece tu amor Que merece tu amor Yo no quiero perderte, yo no quiero perderte Lucharé contra mi, te daré al mar a que te vienas a mí No quiero perderte, yo no quiero perderte Te juro que aunque he hecho seré la ideal que merece tu amor Que merece tu amor En lo más recién de reclamo a la sin, sonicida a la sin Con la radio más importante de todo el Perú Radio La Caribeña